A ponerse cómodos y a disfrutar de este remoso trabajo por el que somos Galmos Edición, la página del pueblo galguero Esta vez viajamos a la mística ciudad de Requínoa Cuna del Deporte Galguero Vídeo dedicado para el regalón de Requínoa Un potente ejemplar Nacido en San Fernando Cría con Requínoa Campeón muy respetado en la zona Defiende con el alma los colores de la SW Sus dueños son los amigos Willy Waldo El encargado de todas sus sueltas El gran amigo Rorro Con mucho cariño para toda la gente de Requínoa y seguidores de este gran campeón Aquí les dejamos al bohemio, al señor de la noche Con ustedes, el gran Maraquero Chiquillo Que lo disfruten con mucho cariño de parte de Galgo Sedichón La página del pueblo galguero La página del pueblo galguero La página del pueblo galguero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!